Villa Jardín de Reyes, Guerrero y hasta Las Termas, por la ruta provincial número 4, son sitios muy visitados por cientos de turistas y jujeños. Pero el paisaje único en el mundo se ve invadido por la gran cantidad de basura dispersa por la zona. Lamentablemente la gente que hace uso de estos lugares tan bonitos para pasar un día caluroso, para salir a divertirse, a estar en contacto con la naturaleza, no sabe respetar. Lamentablemente todavía les cuesta aprender a limpiar el lugar que usan. Los visitantes llegan, disfrutan del espacio verde, pero no limpian el lugar. La basura, el mal olor y la proliferación de insectos están a la orden del día. Eso es lo lamentable, los mosquitos y de todo tamaño. Si estuviese limpio no habría tanto mosco. Se podría divertir uno y disfrutar más del paisaje. Mantener la limpieza es fundamental para que estos espacios sigan estando disponibles para todos. La gente que hace uso por lo menos debía traer un cajón y poner toda esa basura y llevar a un contenedor por lo menos y no dejar acá en el campo. Queda feo, realmente queda feo.